días muy buenas tardes más bien buenas tardes qué tal estáis por ahí estáis por ahí por ahí el fondo bueno para que luego la gente que lo vea no los pobres no se quedan ahí tres horas hoy es el vídeo número 28 del reto los 30 días quedan dos días de reto y uno de evaluación o de hola sara qué tal cómo estás a ver si va no sé si estáis ya de vacaciones o la marga ruth amperio ramón cómo estáis cómo estáis está ya de vacaciones de semana santa o que luisa manita manita ya sani susana a ver una cosita que luego me llegan mensajes y todas estas personas que están conectando están conectando el vídeo en directo que normalmente lo hago en facebook y normalmente es por mi perfil o en la fanpage del instituto a veces lo he hecho también desde directamente desde youtube pero evidentemente con interacción o con personas porque estoy en directo no me he vuelto loca lo que quiero decir es que luego cuando lo cuelgo en youtube ya con su miniatura y tal ya significa que ya no es directo entonces es imposible que aunque yo esté diciendo hola qué tal tal si comentáis yo ya no estoy yo ya estoy en diferido sabéis lo del diferido no pues eso ahora vivía ni ya sani no en pili se me ha ido para arriba bueno vamos a hablar hoy del manejo de la correa hola cristina albert el manejo de la correa yo voy a seguir y luego saludo vale esta maldita o bendita herramienta que da tantas alegrías bueno ahora diría esto creo que no da ninguna da control y da muchas muchos problemas vale pero porque da problemas la correa en sí no da problemas al final las cosas son cosas y todo depende de cómo usemos las cosas uy esto me ha sonado a m punto rajoy las cosas son cosas esto es un boli y un boli sirve para lo que sirve pero también puedes matar con un boli lo que quiero decir que una correa la correa en sí no tiene por qué ser negativa siempre y cuando el uso que hagamos de ella sea positiva vale o sea más que positiva la utilicemos bien y para utilizarla bien la herramienta no va sola la herramienta la es esa herramienta que es la correa la cogemos nosotros por lo tanto quien tiene la responsabilidad del manejo de la correa somos nosotros no es el perro el perro va a andar a un ritmo oa otro va a acelerar van a acelerar vas va a reaccionar no va a reaccionar pero muchas veces detrás de esa reacción o detrás de ese caminar rápido o tirando se esconde una mala gestión de la correa a que llamo yo mala gestión de la correa llamo a lo típico de cogerla así como si se fuera a acabar el mundo como digo yo la tercera guerra mundial luego también llevarla muy corta tanto que al final está tensa llevarla tensa aunque esté larga estar nosotros tensos nerviosos frustrados amargados y con mucho miedo eso al final eso se lo estamos pasando directamente con la correa una cosa que tenemos que tener en cuenta es que la correa es el lazo de unión entre el perro y nosotros por lo tanto lo que tú estás sintiendo se lo estás pasando directamente a tu perro al perro no solamente va a saber lo que tú sientes por mediante el olfato sino que también mediante la transmisión de la correa por eso simplemente y muchas veces con sólo cambiar el manejo de la correa la actitud del perro cambia bastante evidentemente si hay otros problemas va a seguir con esos problemas hasta que le demos solución antes que encontremos cuál es la causa y luego lo encontremos en la solución pero el manejo de la correa tiene muchísima influencia en la reacción del perro por la calle a la hora de presentarse con otros perros a la hora simplemente de caminar a la hora de presentarse con personas etcétera etcétera iván presente ahora luego saludaré a todos así ahora los corazoncitos van para arriba habéis visto antes de los corazoncitos iban para el lado y ahora suben para arriba y se pierden en el cielo este facebook no deja de tocar cosas este mark zuckerberg entonces lo más importante que tenemos que entender es que la correa si me tiene que ir relajada pero ojo cuando digo relajada tampoco lo digo tirada más que nada por el tema de la conexión con nosotros que tenga una leve sonrisa un como una pequeña curvatura y tal y sobre todo también aparte de esto porque es otra cosa que también me doy cuenta que no solamente es llevar al perro con la correa con la con la curva con esa curvita que es que representa que no está tensa la correa no esto es una cosa y eso lo podemos ver nosotros lo podemos ver directamente pero la otra parte somos nosotros es decir tú puedes tener la correa en plan así vale vale mira la tengo relajada tengo relajada pero a lo mejor tú eres un manejo un manojo de nervios o un manojo de tensión porque sigues teniendo miedo para que de cara a la interacción con otros perros y aparte una cosa que me encontró muy automáticamente es que el perro va normal por la calle se encuentra perro con perro y automáticamente flash correa para atrás perro tirando y los dos perros conociéndose así o bien con el arnés o bien con el collar pero súper tensos entonces no les dejamos que interactúe no les dejamos que expresen su lenguaje de sus habilidades sociales a la hora de presentarse ni siquiera a veces les dejamos que hagan la curva porque se lían las correas las tenemos tensas cortas los perros quieren hacerse hacer la curva entre uno y otro para abrirse los traseros y como están así no hay manera de que puedan hacerlo entonces seamos conscientes y seamos consecuentes de que cuando dos perros se encuentran y van con la correa es imprescindible si puedes tira la correa al suelo eso para mí sería lo mejor si estás en un entorno en el que sabes que el perro no se te va a ir aunque estés en la ciudad si es un momento que se están conociendo varios perros y sabes que no se va a ir que simplemente están conociendo tira la correa al suelo porque se van a liar y luego va a ser un follón y si no relaja al máximo y ve tú tú tienes que perseguir el movimiento del perro o sea si él empieza a dar vueltas que empiezan los dos con el tío vivo los dos dándose vueltas o liéndose los traseros ve tú detrás de ese movimiento sabes no te quedes pasmado no 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 eres un árbol tú también te puedes mover vale entonces esto lo que te va a dar es que constantemente va a estar relajada la correa no se van a enredar la una con la otra y vamos a evitar problemas de tensiones porque luego muchas veces muchísimas veces la tensión que se forma con dos perros se conocen viene propiciada por la correa y en muchas ocasiones por el tramo final también no solamente el principio que nos dejamos que se conozcan de forma correcta debido a la tirantez de la correa sino que también a la hora de irnos venga vamos plom tirón ese tirón provoca vale eso lo veo también muchísimo por la calle entonces a la hora de irte cuando dos perros estén presentando y estén con la correa no te lo lleves tirando espera que se espera que se terminen de presentar y cuando ya dejen de una de dos puede ser que se presenten y se ignoren que se presenten se pongan a jugar o que se presenten y a lo mejor no se caigan bien vale entonces en el momento que veas una de las tres cosas bueno si se ponen a jugar que se pongan a jugar pero si ya se ignoran ya llévatelo venga chico vámonos o vamos venga seguimos o sabes lo que sea lo que le digas pero invítalo a salir de ese momento no lo empujes con la correa no le pegues el tirón porque si se están conociendo dos perros que encima hay tensión entre ellos y tú te lo llevas tirando de la correa te lo vas a llevar como un gremio sabes entonces además está provocando que el perro aumente la reactividad dicho todo esto lo más importante relajación de la correa pero aparte de la relación de la correa tiene que ir la relajación tuya tienes que estar tranquila tienes que estar tranquilo tienes que estar relajado tienes que confiar en tu perro tienes que observarlo muchísimo evidentemente vigila también las correas que usamos intenta evitar en la medida de lo posible las típicas correas que de 30 o 50 centímetros que eso no valen para nada las tendrían hasta que prohibir porque esto no deja ni que el perro huela vale así que esas correas caca luego los flexis yo por mí también los prohibiría todos no me gustan nada los flexis por un lado enseñas al perro a tirar y por otro como se te caiga el flexi y persigue al perro ya has visto al perro eso también pasa y luego también los enredos con el flexi por lo tanto no le veo nada positivo al flexi salvo darle distancia a un perro que no te importe que tire quizás o que está por el campo y quieres darle libertad y que no lo puedas soltar y le des 5 metros de bueno como de pero digo para eso cogete una cuerda larga de 5 o 10 metros la tiras al suelo y coges la parte final solamente y el perro tiene toda la libertad del mundo de esos metros pero sin la tirante del flexi a mí personalmente a un personalmente la que me gustan más son las de las de multiposición sabes que siempre uso la negra está que uso con ellos y con yo con mis perros la gran mayoría de veces depende de donde vaya esa misma correa se la ponga a los dos una por un lado y el otro por el otro y si no pues dos correas diferentes pero la correa está de tres posiciones normalmente son dos metros y medio tres metros o tres metros y medio también y da bastante cancha a la hora de poder alargar y acortar correa cuando vamos paseando por la ciudad vale es importante importantísimo importantísimo que si tú vas paseando por la ciudad y te encuentras un perro por favor relaja correa relaja correa no dejes que se acerque tenso porque entonces estás provocando un encuentro nada natural y sobre todo suelta correa cuando vas a juntar con un perro porque necesitan expresarse necesitan ellos comunicarse también corporalmente y no les dejamos porque están las correas demasiado tensas y la persona no no mira cómo juega y tiene a la correa y súper digo pero yo soy la loca del de este pero quieres relajar correa y quieres relajar correa y quieres relajar correa y me canso porque relaja correa a veces se la quito a la persona digo déjame la correa porque el pobre perro está ahí tirando suelta correa le eche que no pasa nada y me 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 hoy por dios que me acabo de trabar me sigue asombrando la la resistencia que hay a soltar correa cuando dos perros están conociendo hay tanto 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 desconocimiento tantísimo desconocimiento del lenguaje del perro que que es increíble que los perros yo me pongo muy nerviosa con esto pero bueno poquito a poco vamos a ir expandiendo el mensaje los que ya sabéis manejarla y tal cuando vais a una persona que lleva que cuando se vaya a juntar con el vuestro y veáis que está tensa la correa decírselo oye relaja correa porque si no se van a tensar se van a enfadar se van a pelear se van a frustrar vale entonces nosotros cada uno de nosotros también tenemos que aportar nuestro granito de arena cuando vemos a una persona que está interactuando con nosotros y tiene la correa tensa vale sea que poco a poco vosotros también vayáis poniendo y sembrando vuestro vuestro granito vale y no sé si tenéis alguna duda voy a ver a voy a saludar a ver que está por aquí a ver dónde me he quedado a ver oye acordaos que está el taller de madrid eh ya las pasas de la mañana están casi 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 completas al ver loli ulises covadonga robert no es un tema muy importante importante e imprescindible diría yo porque al final yo si pudiera vivir sin bueno yo si pudiera vivir sin correa si pudiera vivir mis perros sin correa que prácticamente prácticamente viven prácticamente viven sin correa eh salvo salvo algunas cosas hoy estoy hoy estoy de frases míticas de m. eh lo dicho salvo algunos momentos que tengo que ponerse pero por la general de pasear suelen ir sueltos porque no hay nada como ver a un perro libre y a su bola me encanta hola vi vanessa buenas mariví casabasari eustaquio buenas iván eo jejeje andrea rocío midori hugo después de media hora de estar pendiente te caché en vivo o sea ya estaba calculado ya no creo que tarde mucho esta en conectarse no no yo estaba mirando la hora pues estaba haciendo cosas digo uuuh uuuh que se me va que se me va la hora eh Vicente Noa, Josefina, María, Stefi, Beni, Sara me molan esos corazoncitos ahí Antonio Sandra Raúl Marina Isabel Ariana Juan Diego Verónica Sally Carmen Lidia buenas Rosana Verónica muy interesante sí Midori ahora ya estamos aquí para seguir aprendiendo muy bien bienvenida eh no me ha no me ha olvidado eh eh Bárbara te tengo que pasar y de hecho antes de poder almacenar te voy a pasar los libros vale por por mensaje y de verdad que muchísimas gracias por la por la entrevista Pili yo cambié del flexi a una multifunción y vaya a cambiar el comportamiento y eso que Lucas no tiraba mucho pero el cambio se notó en algunos encuentros con otros perros siempre tengo cuidado de la sonrisa que de la correa y yo no tengo y yo no tener ese miedo yo no tener ese miedo parece Cindy ya yo no tener ese miedo porque yo tengo más seguridad buen cambio para los dos muy bien Pili pero la verdad es que me ha sonado como a los indios Noa a mí me pareció a mí me pareció muy interesante el libro del otro extremo de la correa de Patricia McConnell no lo no lo he leído Noa pero bueno está bien está bien que lo pongas así la gente lo puede ver y lo puede buscar Gincar María Rocío Vargas odio a las flexis sí yo creo que hay mucha gente que es un odio Juan Diego como rey de mí Rosa Noa totalmente contigo ocupa Iván tres tríos tres tríos tragaban trigo de un trigal mira yo entre que esto ya es más personal pero entre que me invento palabras a veces que mis amigos se parten el culo porque ya estás inventando palabras y y cada vez me lío yo misma mi propia palabra poquimsi no sé si os acordáis la serie esta que decía cuando se traba el tío decía poquimsi ay mira estoy hasta llorando de risa y todo Isabel Tony Gabriela hola Gabriela he visto tu whatsapp ahora te contesto y por cierto muchísimas gracias hostia estoy llorando de risa por dios no me hagáis esto que se me corre el rímel Pili si se lo dices que lo he hecho ni caso que hace ni pienso esta tía loca y mejor me piro no a ver cuando a la persona cuando tú veas a la persona receptiva tampoco es decirle mucha cosa es decirle puedes aflojar correa por favor que si no se van a tensar los perros y ya está no tienes ni que darle explicaciones de nada más ni nada yo lo que hago a veces es coger su correa y decirle puedes descensar por favor puedes descensar y le bajo la correa digo descensa la correa y me algunos me miran con cara no voy con el carnet puesto ¿sabes? soy como una particular más que está por la calle y le dice a alguien algo Rocío Blanca Sandra cuando el perro reacciona a coches descenso correa siempre con distancia claro si siempre que estés provocando una situación o sea provocando más que provocando bueno también puedes provocar una situación o puedes encontrarte en la situación y gestionarla siempre 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 he dicho siempre siempre hay que hacerlo con la correa descensada nunca 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 he dicho nunca nunca hostia se nota que vienen días festivos o algo nunca gestionemos una situación con un perro reactivo con la correa tensa porque le estaremos mandando el mensaje equivocado tenemos que nosotros tenemos que transmitirle calma para que él logre gestionar esa situación si nosotros tensamos la correa ahí al tensar la correa indirectamente nos tensamos también nosotros inconscientemente también entonces ese mensaje no es el que le queremos transmitir ¿vale? Bárbara te digo Bárbara porque no sé me pones uno el nombre Midori Midori mira pues Midori no es tan complicado Midori no Gonzalete sois vosotros que estáis trabajando ahí con 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 el trío y estáis estáis me mola me mola me mola Guadalupe buenas Rocío Ali McVill eso eso Ali McVill ¿te acuerdas? creo que era como se traba el tío que eso se ha quedado en la familia grabado cuando alguno nos trabamos con una palabra Loli Nenu Magda Ignacio bueno ya ves que estoy como una puñetera cabra pero bueno es lo que hay Juan Diego yo distraigo con el propietario con hola buenas tardes y cuando se dan cuenta ya se han conocido pero no siempre funciona porque otras ya lo tienen en brazos bueno es que esa es otra por favor no utilicéis no utilicéis las correas como un ascensor y esto lo digo exclusivamente para perros pequeños porque no se puede hacer con perros grandes pero con perros pequeños por favor evitar el ascensor ¿vale? porque lo único que consigue es que el perro grande o que el otro perro aún se existe más porque el otro está volando y al otro perro al que luego se queda en brazos está sobreprotegido con el miedo de la persona o con los nervios de la persona y luego el típico ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ cascarrabias entonces no soporto esa escena ¿quieres bajar al perro al suelo? por favor es normal que se tenga miedo es normal que se tenga miedo cuando se tiene un perro pequeño y sobre todo cuando al perro que está conociendo es un perro grande es algo completamente normal yo eso no lo voy a criticar nunca porque los miedos son inconscientes ¿vale? uno no decide tener miedo en un momento dado la persona tiene miedo y punto ¿no? lo que pasa es que tenemos que ayudar a que a que a que vean al perro como un perro y que el perro se tiene que conocer abajo con las cuatro patitas en el suelo y que si el otro perro el que está conociendo es un perro sociable que solo quiere jugar o que solo quiere olerlo no tiene que o sea tiene que ver que no hay ningún problema entonces cuando veamos a personas así aunque nos den ganas de ¡ih! intentamos hablar con ellos y tal habrá personas muy cerradas ¡no, no, no, no! entonces las ignoráis y punto pero bueno si de diez personas una logra entrar en razón baja al perro y deja que el perro sea perro y conozca al otro pues eso que ahora hemos ganado ese granito que ahora hemos puesto en el mundo ¿no? de esa persona Sandra ha oído cocinar a ver si se piran en los corazones por un lado si hoy se van para arriba bizcochito ¡hostia! ¡hostia! ¡qué memoria tienes Rocío! ¡por Dios! yo me he quedado con el poquimsi Juan Diego Noe chao chao Noe Inmaculada José Luis Estrella Juan Francisco Hugo me pasa mucho que al sacar a Miceus encontramos personas que al vernos lo cargan yo les pido que no lo hagan eso es lo justo de lo que estaba hablando ahora Hugo a ver si intentamos poco a poco que bueno que no tengan tanto miedo y que dejen al perro en el suelo ¿y el pequeño siempre tiene de perder ese miedo? sí es un poco lo que decía que es un miedo que es normal ¿no? porque frente a una trifulca el pequeño las tiene de perder siempre pero eso no nos tiene que servir de excusa para que siempre lo tengamos en brazos o que nunca dejemos que interactúe con perros si dudamos o el perro viene sobre excitado o que viene viene como una moto evidentemente tienes que proteger a tu perro pero si ves que el otro perro es amigable que solo quiere jugar y hablas con la persona no, no que es muy sociable que no solamente quiere jugar porque también hay que confiar y hay que dejar hay que dejarle espacio al perro porque si no lo estamos sobreprotegiendo de mala manera y eso no ayuda a nuestro perro al perro pequeño no le ayuda para nada lo único que conseguimos es que sea más inseguro y que se vuelva más reactivo ¿vale? con esa inseguridad y que cada vez que ¿sabes? entonces evidentemente habrá casos que estará justificado pero bueno más que ponértelo en brazos simplemente te das media vuelta y te vas ni siquiera haces que interactúe con ese perro evidentemente no te vas a quedar hablando aunque con el perro en brazos con un perro que se le está tirando al otro para morderle ¿no? por lo tanto si no es así tenemos que también de ahí la importancia uno de conocer a los perros dos de conocer el lenguaje o sea de conocer el lenguaje de los perros en general para poder confiar en ellos y saber interpretar lo que el otro perro está queriendo decir y entonces decidir ¿lo puedo dejar en el suelo? ¿no lo puedo dejar en el suelo? ¿puedo interactuar? ¿no? voy a esperar un momento que se calme este perro para poder para que huela el mío porque pesa 4 kilos y el otro pesa 30 y de un manotazo lo pone como una chincheta pero no por ser pequeño tenemos que sobreprotegerlos esa es para mí es el error grande que se comete con los perros pequeños y luego está el tema de que por una cosa que pasa ya parece que todo en la vida vaya a pasar siempre igual y el ser humano es experto en recrear las situaciones negativas o sea somos adalides de lo negativo entonces cuando una cosa ha pasado ha pasado la solucionamos la tal pasamos la experiencia y mañana es otro día sé que es difícil porque estamos hablando de gestión emocional y a nadie le interesa o a nadie le gusta gestionar sus propias emociones porque nos gusta recrearnos en lo negativo porque además lo negativo hace que tenga la atención de los demás y sentirnos apoyados al final hay un come come con las emociones que tenemos que ser conscientes de todo ello ¿vale? porque el perro no tiene la culpa y esto lo tenemos que tener presente Pili si el perro que te encuentra reacciona con reactividad cómo actúas pues si el otro perro reacciona con reactividad pues es lo que hablamos primero tienes que ver por qué a ver más o menos tú ves si esa reactividad puede ser de agresividad o sea si tiene una intención agresiva o es una sobre excitación que quiere jugar con el tuyo pero que se vuelve loco porque no sabe gestionar o es un perro que reacciona es reactivo porque tiene miedo incluso también de tu perro que pesa 4 kilos entonces primero es identificar esto y en función de lo que sea pues tendrás que tomar la decisión si acercarlo o si no o de quedarte a una distancia para que los dos evalúen o evaluéis si al final os acercáis o no os acercáis ¿vale? eso sería una situación ideal la situación habitual es me cojo y me voy ¿vale? pero de esta manera tampoco eh te o sea tampoco ayudamos a otro perro a gestionar la reactividad y es como cuando nosotros tenemos un perro reactivo que nos gustaría que la otra persona también a lo mejor parara con su perro a una distancia esperara y que le diera tiempo al mío a que pudiera gestionar entonces si nos encontramos con cosas así que la persona también está receptiva y que quiera ayudar a su perro pues también podemos ayudarle decir bueno vamos a quedarnos a esta distancia que los perros se puedan mirar pero que que se vayan calmando y tal y luego vemos que tal eso sería lo suyo pero sé que es como vivir en los mundos de yuppie también hoy que se me ha quedado esto bloqueado a ver bueno chicos hola para aquí no me sale ningún comentario más no sé es que se me ha bloqueado estáis ahí riendo chicos y chicas mira casi media horita ya es que parece que no pero a lo tonto a lo tonto pues nada que tengáis muy buena semana santa os digo que tengáis muy buena semana santa pero mañana nos vemos nos vais a librar de mí incluso en semana santa o sea que que tela que bueno al menos que tengáis una buena noche hoy y mañana jueves mañana tenéis fiesta algunos nosotros aquí no nosotros lo tenemos el lunes así que nada los que tenéis fiesta esta mañana disfrutarlo que ya lo disfrutaremos nosotros el lunes no es broma que lo paséis muy bien que seáis muy santos no ser muy malos en por culo a los santos chicos nos vemos muchísimas gracias por estar por aquí a la celi rubén anna muy buenas ya nos vamos y lo dicho nos vamos mañana el vídeo número 29 ok si hay algún tema que no se ha tratado y que os gustaría que se tratara en esos tres días decírmelo que si veo que alguno que pueda encajar lo meto vale así que hasta luego que tengáis muy buena noche chao que no se ha tratado